Hola, hola a todos. Bueno, como dice mi hermano Rubén, la cuestión es no aburrirse. Entonces, hoy, con la pandemia, quedate en casa. Tenía maderas, tenía escuadras. Y bueno, dije, voy a utilizar. Y tenía comprada de hace muchísimos años esta piedra, como para afilar mechas, tipo amoladora. Y fíjense que está en inglés. Y esto tiene, del otro lado dice Medinusa. Y hace décadas que no viene nada de Usa. Todo viene de China. Esto es bastante antiguo. Ya venía con esta carcasa. Que la función de la carcasa era ser colocada en esta forma. Entonces, bueno, se dio el tiempo, el hueco. Esta madera sobró de otro trabajo. Y esta también. Esta madera sobró del soporte del taladro. Este es un viejo soporte de hierro macizo que me regaló el gran amigo Miki. Y bueno, acá esto se comporta como amoladora. Y si se pone un disco con lija, y el próximo paso puede ser una repisa, entonces puede ser una lijadora. Ahora, hoy es una amoladora. Y para que vean que funciona, hay que prenderla. Está conectada. Lo siguiente es mostrar que hoy, que esto está horizontal, el taladro puede trabajar vertical como taladro. O así el taladro es amoladora, aflojamos la mariposa, aflojamos el mandril, y deja de ser amoladora, y se va a transformar en taladro. A ver ahí. Nunca olvidarse de desenchufar. Como ven, otro poquito más acá, que afloje. Bueno, ahí sale taladro, aflojamos estas dos mariposas, se va el soporte. Esto fue de un portabotellas. Acá iban las botellas, todo se transforma. Se va el soporte de amoladora, y vamos a hacer un enfoque aquí. Esta otra madera es la que va a transformar a este viejo soporte en taladro. Pero como fue de un taladro muy grande, hubo que hacerle esta reducción. Volvemos a enfocar. Ahí. Y coloco nuevamente la palanca del taladro. Para que vuelva a hacer taladro. Ahora les muestro dónde es que va. Decimos, no tenemos camerama hoy, estoy conectando esto para que el soporte vuelva a hacer taladro vertical. Lo invocamos en el agujerito que no quiere, pero como todas las cosas, es paciencia. No voy a poner pausa porque esto se supone que lo tengo que resolver. A ver. Ahí estoy. A ver ahí. Voy a tener que poner pausa. Ahí está. Ahí agarró. Taladro vuelve a taladro de nuevo. Acá fue más fácil solamente apretar las mismas mariposas. Ahí está. Y ahora tenemos taladro vertical. Otra vez recuerdo el taladro. El soporte, digo, regalo de mi gran y buen amigo Miki. Todo hierro macizo. También me inuncia. Tienen ciclos. Esto es todo por hoy. Es muy gracioso. Vamos.